¿Qué pasa, tío? ¿Lo llamas al timbre o qué? Escucha, pichulín, vengo a avisarte de que mañana tenemos el bautizo. ¿Qué bautizo? ¡Tú bautizo! Vete ya, tío, que me estoy congelando. ¡Pues toma calor, hijo de puta! ¡Ah! Hermanito, yo creo que hoy vamos a descubrir que aquí hay un tongo. Joder, mira que estás empeñada en ir a ver a ese medium, ¿eh? ¡Me cago en la puta, eh! Joder, lo siento, joder, es que es un trabajo que tengo que hacer. Pero hasta esos seis años que no vas a clases, ¿qué más te da? Ya, pero un buen trabajo lleva sus años, mira Titanic. Pero si ya habrá embordado a tu nota, así to. Pero dale caña, deprisa, deprisa, ¡vamos! ¡Hombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, mira! ¿Qué pasa? Ese tío está mangando. ¿Eh? ¿Eso no es el asesino de la sierra? ¿El asesino de la sierra? Se ha fugado esta mañana el famoso asesino de la sierra. No tiene nada que ver con Villarba, ¿vale? Se trata del conocido psicópata quinceañero que amenaza con asesinar con una mierda de sierra. Se recomienda no salir de sus casas a no ser de que quieran terminar más troceados que una película retransmitida por Telecinco. Desde Alcatraz de Henares, Mimi devolviendo la transfusión. Hostias, es verdad. Ten cuidado con él, tiene una sierra así de grande. ¿Y qué pasa? ¿Que la mía no es así de grande o qué? ¿La tengo que volver a enseñar para enseñarte lo macho que soy? Es más, te lo voy a recordar ahora mismo. ¿Para qué haces el chalao? ¡Soy el asesino de la sierra! ¿El asesino de la sierra? Sí, y no porque viva en Villarba, precisamente. ¡Vamos! ¡Fuera del coche, Ludo! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! 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 ¡Vira al pajarito! ¡No, no, a mi pajarito, a este! ¡No te lo creas! ¡Anda, vejame, estábamos al asarrado, eh! ¡Estábamos al asarrado! Cada día pienso en ti Pienso un poco más en ti Es que nunca voy a terminar de escuchar esta canción ¡Dame esa tabla, capullo! Necesito esa tabla, es que no la ves ¡Yo solo veo mierda! No sabía que estuviese por aquí tu padre ¡Dame la tabla, negro! ¡Es la última vez que te lo digo! ¡Menos mal! Empezamos a resultarme un poco pesada ¡Ey! Cuidado con la silla ¿Qué silla? ¡Ey, ey, ey! Un poquito de paz Escucha, vete Olvídate de la tabla ¡No puedo! ¡Es mi tabla! ¡Es sagrada! ¡Jamás! Está bien Bueno, aunque por otro lado Se podría negociar Así me gusta Gente que lo supera Eh, ya te pillaré ¡Andy, asco! ¿Se puede saber por qué voy a hacerme pasar por tu novio y qué vamos a hacer viendo este medium? Mira, necesito saber si este negocio es una farsa Vale, pero estamos cinco minutos y nos vamos, ¿eh? Bienvenidos a la sesión de Ouija En esta sesión vamos a contactar con Elvis Presley Porque vuestro presupuesto no da para más Oye, pero esta tabla funciona de verdad? Bueno, a veces se queda colgada, pero sí Pero de verdad, ¿vamos a contactar con Elvis Presley? ¿No te he dicho ya que sí? ¡Quietos! Soy Elvis Presley Y me suda la polla Me suda el rabo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto es una mierda ¡Shh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido una farsa, tía ¿Qué va, tío? Yo creo que está diciendo la verdad ¿No has visto la cara que ha puesto cuando se le ha metido Elvis? ¿El qué? ¿Eh? ¡Uy, me suena a poner! ¡Eso lo hago yo! ¿Entonces no te has creído nada de lo que hemos visto arriba? Anda, sube por los 80 pocos que te ha gastado ahí, tía Porque si no voy a subir yo, le voy a dar una hostia que me voy a encender el pelo ¡Joder, tengo un cuestion de esta moquita fe! ¡Talón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pero mírale! ¡Está chulo ayer, ¿no? Aquí robándome el móvil, todo, ¿no? ¡Pero sabes, mira con quién vengo! Mira, me gusta tu chupa, tu moto, ¿qué? Me gusta tu chévere. Otro día me presentas a tu compadre, quedamos para tomarnos unas cañas, lo que quieras Pero me pidas por el móvil. ¡Anda, qué simpático! Bueno, gente, tú ya sabes cómo va esto, ¿eh? Venga, quítate el casco, la chiquitilla esta, las zapatillas, ¿qué número usa? Hermanito, ¿recuerda la investigación de espiritismo que estaba haciendo el otro día? Ya, pues ya, 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 ya. Pues he descubierto que es verdad, los espíritus son reales y todo es gracias a esa tabla ouija que tiene. Y adivina qué, se la voy a robar. ¡Vos estás boluda! ¿Cómo le va a robar la tabla? Por el cochino dinero, tío, por el cochino dinero. Ya, pues ten cuidado con lo que robas. ¡Coño! ¡Joder! ¡Sue la polla, su al rabo! ¡Ay, cara puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Coño! ¡Sue la polla, su al rabo! ¡Joder! ¡Ya, la viste! ¡Joder! ¡Andy asshole! ¡Andy asshole! ¿Quieres tu lata de Mystery? ¡Sí! Baja a la calle ahora mismo y espérame en el paso de cebra. ¿Vale? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Me cago en la puta ¿Qué pasa? ¿Es un soy capaz de atropellar a nadie? Me cago en la puta Volvería a por él Pero me he quedado sin gasolina Me cago en la puta ¡Aus! ¡Ey, hermanito! Hermanita, no me digas que me estabas siguiendo ¡No me digas que me estabas siguiendo! Calmate, mojigato Solo te quería decir una cosa No me digas que has averiguado algo del rollo ese de la Ouija esa Necesito que me dejes la pipa Voy a robarle la tabla Mira, te voy a decir una cosa que te va a parecer muy grosero Pero es que me suda la polla, me suda el rabo Bueno, ¿qué? ¿Te vas a calmar y me vas a dejar la pipa o qué? ¡Me estoy calmado, eh! ¡Pero me suda la polla, me suda el rabo! ¡Me suda la polla, me suda el rabo! ¡No! 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 ¡No me has caído otra forma de entrar a tu mundo! Eh, un momento La única forma de volver a mi mundo es a través de esa tabla ¡Pues olvídate de la puta tabla! ¿No me has caído otra forma de entrar a tu mundo? ¿Así? ¿Cuál? Mira Yo soy la forma ¡No me has caído otra forma de entrar a tu mundo! ¡No! 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 I want to change the world But when you talk about destruction Don't you know that you can count me out Don't you know it's gonna be All right 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 All right